Para García Parilla, primero la mentira. Alejandro García Parilla, ahora quiere que tú le creas, que él va a impedir la entrada de armas y drogas ilegales a la isla. Ahora quiere que tú no recuerdes, que él se opone rabiosamente, a la inspección de furgones, para detener la entrada de armas y drogas, por nuestros puertos. De hecho, escogió a Cox, como compañero de papeleta, sabiendo, que Cox, demandó al gobierno, para detener la inspección de furgones, que traen armas y drogas. ¿Y cuál es la respuesta que dan, cuando se le pregunta por qué defienden, a los que no quieren que se inspeccionen furgones, y se detenga la entrada de armas y drogas por nuestros puertos? La misma que tienen para todo. Escúchala aquí. La contestación a su pregunta presupone hacer una comparación entre el Caribe anglófono, el Caribe francófono, el Caribe holandés y la situación de Puerto Rico dentro de su relación con los Estados Unidos. Lo que sucede con esa pregunta que usted plantea es que la realidad histórica, sociológica, económica, jurídica de nuestra relación con los Estados Unidos dicta mucho de la relación histórica, sociológica, jurídica de la relación que hay entre Martínica, Guadalupe y Francia, por ejemplo, o Bonaire, Sanostacio, Aruba, Curazao y Holanda, por ejemplo, o Barbado, Jamaica, Anguila con Inglaterra, por ejemplo. Es decir, es comparar elementos visibles, yo como compañero de papeleta de Alejandro García Padilla, tengo la responsabilidad de decirle al país de frente dónde estamos parados. Si Sila y Aníbal fueron un desastre para Puerto Rico, imagínate, con García Padilla. Es demasiado riesgo para Puerto Rico. Fortunio 2012 Por Puerto Rico Gracias. 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 Gracias.